El aso del Inter de Miami y Lionel Messi tuvo un tenso cruce con Santiago Rodríguez del New York City luego de la derrota por 2 a 1 en el amistoso en el día de hoy El capitán de la selección argentina quien celebró con sus hinchas su octavo balón de oro protagonizó una fuerte discusión con el joven delantero de 23 años quien también se había cruzado con Jordi Alba durante el partido y es que en el día de hoy hubo un final agridulce para Lionel Messi a nivel de clubes luego de iniciar la jornada presentando a Miami su octavo y flamante balón de oro junto a un sentido discurso para su nueva ciudad El aso Rosalino contó de grandes ocasiones pero no logró anotar su nombre en la columna goleadora en lo que terminó siendo una nueva derrota para las garzas Pensa la innumerable cantidad de chances de Messi el descuento llegó por parte de Robinson cuando solo quedaban 7 minutos en el reloj de juego luego de una brillante asistencia de Busquets Sin embargo uno de los momentos más tensos en el encuentro fue cuando Lionel Messi se encaró con Santiago Rodríguez y se armó la bronca entre el Inter de Miami y el New York City ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!